Mamita linda Más tu pobre paz está toda Engañosa es la gracia y vale la hermosura La mujer que te la llevaba, esa será lavada Te ama mamá Mamita linda, yo te quiero mucho, mucho mamá Mamita linda, yo te quiero mucho, mucho mamá Madrecita linda, desde tu vientre fui escogida para Jesucristo Madrecita linda, desde tu vientre fui escogida para Jesucristo Mujer humilde, mujer que teme a Dios, ella está lavada Mujer humilde, mujer que teme a Dios, ella está lavada Madrecita linda, desde tu vientre fui escogida para Jesucristo Madrecita linda, desde tu vientre fui escogida para Jesucristo Mamita linda, sigamos trabajando en la obra del Señor Con mucho cariño a tus hijos Martín, Celia, Rosteri, Rosana y Elizabeth Mar realized, ensl меня en la obra del Señor Madrecita linda, yo te quiero mucho, mucho mamá Maratita linda, yo te quiero mucho, mucho mamá Mão amore발, mamá maratita linda, yo te quiero mucho, mucho mamá Para Jesucristo Madrecita linda Desde tu vientre Fiel conguida Para Jesucristo Mujer humilde Mujer que teme a Dios Ella está en la bata Mujer humilde Mujer que teme a Dios Ella está en la bata Madrecita linda Desde tu vientre Fiel escogida Para Jesucristo Madrecita linda Desde tu vientre Fiel escogida Para Jesucristo Mujer humilde Mujer humilde Mujer humilde Mujer humilde Para que tus días se alarguen Aleluya Sigamos trabajando Mamita En la obra del Señor Mamita Sigamos trabajando Mamita En la obra del Señor Sigamos trabajando, mamita, en la obra del Señor Mamita, sigamos trabajando, mamita, en la obra del Señor Gracias, mamita, por tu apoyo y condicionar Por estas lágrimas que derramaste por tus hijos, mamá Lo llevo en el corazón, mamita Dios te bendiga, mamá